Eres la ilusión que yo persigo Eres bueno y maldito Yo quiero tocarte y poder Seguirte por doquier Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Eres la infusión que necesito Eres muy caliente Yo quiero acercarme y poder Contagiarme de tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar un beso 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 Caradita de tu miel Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar un beso Oh 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 no 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 oh Gracias por ver el video.